¡A ver, a ver! ¡Oh! ¡Bueno! No lo puedo creer. Mirá. Nunca la vi personalmente. Qué bien, ¿eh? Es la Mujer Maravilla. Sí. No, es Wonder Woman. ¿Ya? Mirá, 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 mirá. ¡Oh! Tiene el lazo, locutor. Claro. Mirá, lo veo. Ahí el lazo. Mirá, qué bien. Lo tiene. Ahí está. Mujer Maravilla. ¿De dónde sos? De Espeleta Quilmes. La Mujer Maravilla, de Espeleta. Locutor, gira, gira, gira. La Mujer Maravilla. Claro. El pelazo de la Mujer Maravilla. Muy bueno. ¿Está en pareja la Mujer Maravilla? No, no. ¿No? En este momento no. ¿En este momento? ¿Hace poco se peleó? No, 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 no. Ah, no. ¿Cuántos años? Bastante. Bastante, no, bastante. Ah, no dice, ¿verdad? No, no. Pero ¿cómo la Mujer Maravilla tiene 20? ¿Yo? Sí. Ah, no, pensé que me decías en pareja. No, tengo 22. Ah, ¿cuánto estuviste en pareja? ¿Estabas pensando? Claro, no. Ah, estuviste mucho en pareja. No, no, no. Uy, no quiere hablar de eso la Mujer Maravilla. No, no, no. Pero viste que a la vez no quiere hablar, pero lo primero que pensó que le preguntaba a los años. Claro. Y claro, porque es un tema que ahí tenés. ¿Con quién vivís, Mujer Maravilla? Con mis dos papás, mi mamá y mi papá. ¿Con tu mamá y tu papá? ¿Y tu papá qué se dedica? Mi papá es locutor. ¿En serio? Sí. ¿Tu papá es el locutor? No, es locutor. Ah, ¿en dónde? Y mi papá ha trabajado con Juan Alberto Badía. ¿En serio? ¿Con Badía? ¿Y tu mamá? Mi mamá es empleada administrativa. ¿En dónde? En Brasatei, en la municipalidad. Muy perfecta, la Mujer Maravilla. Es la Mujer Maravilla, locutor. Es espectacular. Es la sub... Mirá, 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 mirá. Ay, no, el chavo no lo puede creer, ¿eh? Mirá. El chavo no lo puede creer. Mirálo, el chavito. Mirá ahí atrás. Mirá, mirá, mirá. ¿Qué le pasa al chavo? Mirá, mirá, mirá. Uy, zapatillas, el chavo. Es que nunca la vio la Mujer Maravilla, el chavo. ¿Eh? Mirá. Señoras, señores, está... Se le sale la visera. Algo se le sale. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa, chavo? ¿Eh? Nada, nada. ¿Está bien? Estoy bien. Mirá fuerte el aplauso para la Mujer Maravilla. Excelente, ¿eh? En la puerta de la... Mirá, 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 mirá. ¡Uh! Muy bien. Señoras, señores, la Mujer Maravilla te anotas en el 13TV para la puerta de las películas. A ver... A ver... Ambiente... 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 Ambiente...